Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos ya aquí en el séptimo capítulo de Ixonore Y bueno, creo que me quedé en el trozo que mate a uno de los hermanos Pendleton Y bueno, luego creo que tengo que ir a un par de sitios más Así que nada, vamos a ello Bueno, sí, exactamente, nos quedamos aquí Que aquí tiene que estar el tío, muerto Sí, mira, ah, mira, saquea Monedas, cien monedas, vale Ratita presumida, meh Asquerosa, apartado de mí Vale, a ver Bueno, aquí seguramente aparece alguno Te juegas Oh, míralo Ah, tío, ya me ha metido un tiro al gilipollas este Me cago en su puta madre ¿Me ha matado? Ah, no Vamos cabrón Oh Sin cabeza, se quedó Este juego cada vez me gusta más Ah, ah Vale, a ver, tengo que ir Donde más cerca tengo que ir Aquí mismo Ah, coño, todo subir un peso Pues nada, voy a ir Dios, si no tengo casi vida, macho No tengo casi vida Ah, mira, comida, comida, comida Joder, vaya mierda de vida me ha subido A ver, ir por el rum Esto es lo que quería yo Joder No puedo subir ahí arriba Vale, tengo que ir por las escaleras ¿Pero qué escaleras? A ver A ver Joder, me estoy rayando un poquito De aquí he venido Tendré que ir por aquí Sí, tiene toda la pinta Vale, y tiene toda la pinta que tengo que subir ahí arriba No sé por qué me da Joder, qué raro, tío A ver Aquí ya está Ah, mira, escalera Vale Escaleritas buenas ahí O sea, llama maestra Golden Cat A ver qué pasa Aquí no hay ni Peter Ah, mira, una está de De magia Un baúl ¿Qué es esto? Perla grande en un ojo de río Mena de tibia Mena va Bolsa, recoge Monedas Vamos ya Todo nos vale Bien, y ahora qué Ah, sigo subiendo El gato de oro A ver Ah Uy Una putilla ¿Qué coño? ¿Cómo que auxilio? Si no te voy a hacer nada Te haría de todo Pero menos Hacerte sufrir Qué loca Pero ¿Qué te pasa a ti? Me estás poniendo nervioso Te voy a matar al final Cállate Ah, mira La runa Una runa Guay, guay A ver qué pasa Dormitorio Cortesana A ver, aquí va a haber que hacer algo seguro ¡Anda la niña, chaval! ¿Por qué llevas esa máscara? La de mili, tío Ah, qué guay Pero Seguramente Me van a pegar ahora Un palazo Creí, creí que te habían Cortado la cabeza En prisión Muerto Como mi madre Parece que fue Hace mucho tiempo Pero no estás muerto Y Podemos irnos Tengo un plan Casi consigo escapar Hay una puerta especial Para gente especial Te la enseñaré Y si alguien intenta detenernos Puedes pelear Para gente especial Dice Ni que fuéramos Ni que fuéramos mongolos Joder, venga, coño Tantos logros Y tantas cosas Se queda el juego petado Vamos a beber agua No bebe agua Pero bueno A ver Si hay algo aquí interesante Hierbas medicinales Monedas La Emily esta Está todo loca Se va sin mí Venga Anda que tiene miedo La niña Vámonos Vale, ¿dónde está? Joder, qué rápido va, ¿no? Joder, ¿dónde se ha metido? La puta niña Joder, chaval Ha ido volando la desgracia ¿Cojones? Más os vale No hacen nada Por ti rompidlo Eso es algo ya Que no te voy a hacer nada Eso es normal Cállate ya Auxilio Ni auxilio Vale Tiene que estar aquí Vámonos La puta está cerrada Ábrela para que podamos irnos Vale ¿Y qué se supone de tener? Esto está bien Ir al barrio de destilería Se irá Joder Se irá en Golden Cat Dice Ir al barrio de destilería ¿Y ahora qué pasará? Vale Ya he cargado Objetivo rescatado Emily Ah, guay Entonces, ¿ahora qué pasa? A ver Vamos Venid a cenar Eso es Mis dulces pajaritos Venid conmigo Cojones No sale daño ¿Qué dice esta loca, tío? Ah, Doña Andrajos Esta es la que dijo el Samuel Que estaba como una puta cabra A ver Talismando hueso Ah, mira No, Talismando hueso añadido No sé para qué servirán Pero No sé A ver, Doña Andrajos Hasta que coño quiere Vaya, vaya Primero estás aquí Luego allí Y ahora llevas a esa dulce niñita contigo Por la ciudad Ah, guay Venga, vale A tu bola, hija A tu bola Vale, ¿y ahora dónde voy a estar aquí? ¿Al Golden Cat otra vez? Eh, eh, eh ¿Dónde va? El motivo Más que infectados de ratismo Parecen zombies, tío Está a la mierda ya Eh, pues tío Sí que te infectan, chaval Sí que te infectan Mira cómo Mira cómo me baja la vida Ah, claro Porque esta gilipollas aquí Me lo está pegando Claro, ya decía yo Mal, a ver ¿Tengo que volver al Golden Cat? ¿En serio? Sí, bueno Sí, creo que tengo que volver Porque tengo que ir a la sala dorada Mira, me la marca ahí Así que A ver qué pasa aquí A ver La sala dorada está Creo que un piso más arriba A ver Sí, creo Creo que tiene que estar por aquí A ver Hay una runa Otalismando Hueso cerca Vale, a ver ¿Dónde? Sí, venga Hasta ahí voy a cruzar A por la runa No flipas ni nada Voy a poner una ráfaga de viento Esta que es buena Una mano, tío Yo no he sido Vale, esa la dura de arriba No sé Me han visto Me han visto No está, no está, no está Oh Hola, te lo quedé Muere, muere, muere Hijo de puta Ataque especial Toma Sin cabezón Vamos Joder, joder No me dispares, cabrón Buah No sé quién me ha dado Y al final me ha matado, tío Cago la leche Vale Ya estamos aquí otra vez He empezado en el mismo sitio Donde he empezado antes Lo que pasa es que Me encontré con unos elixires Vamos, de vida Dos elixires Y nada Me los he quedado Ahora tengo por lo menos 12 par de salud Para, por si me joden Y ya está Vamos a ver Primeramente Tumbaré a estos Lanza ahí tu poder Tu poder divino Pan Muere, muere, muere Zas, tú también Parece que no Esto es bueno Lo de El poder este de De ráfaga de viento Y ataque especial Pumba Cabrón Muere Toma En toda la garganta ahí Sin nuez te he dejado Cabrón Vale Creo que me los he cepillado Todos, ¿no? Buena, buena esa Venga, va Saquear Bala normal No hay más No hay más, no hay más Sí, aquí Creo que hay algo Para saquear A ver Sí Vale, pues creo que tengo balas A ver Tres balitas Y no me han quitado Mucha vida Eso es lo bueno Así que no voy a utilizar Ninguna cepa de salud Ahora A ver Hola Mira un Pendleton Pumba El último me quedaba Ah, qué bueno Venga, va Hostia, qué pepinazo Me ha pegado Eh, tío No te pases ni un pueblo Venga, levanta, cabrón Toma Sin cabeza Vale Tendré algo Saquear Moneda 100 Moneda 25 Y bala normal Guay, guay Lo siento, pero Te has portado muy mal Joder, qué balas más potentes había En esta edad, ¿no? Madre mía Vale Se supone que ahora Me tengo que pirar ¿O qué? Ah, no Salida VIP 89 Vale, vale Creo que es esta de aquí Sí, creo que Tengo que ir por aquí, ¿no? Vale, tengo que bajar un piso, creo Aquí había unas pelinguis Y... Y... No, por aquí no es Joder, ¿esto qué es? ¿Es un váter, tío? ¿O qué es esto? Joder, cosa más rara, tío Ah, la toma por culo, jarra Joder, ¿qué te voy a bajar mal? Ah, por aquí, coño Por donde antes Oh, bueno Se acabó la cosa Vale, ya estamos aquí otra vez donde la bruja Esta doña Andrajos O como se llame Joder, estamos una cabra, tío Vale, va Samuel y Emily, venga Vámonos No sé por qué me da No sé por qué me da No sé por qué me da que va a haber un inconveniente aquí Cuando llegue ahí O se cargan al viejo O se llevan otra vez a la niña Se cargan al viejo No sé Pero es muy raro No se puede terminar el juego ya Vamos, no sé Mierda, mierda El bazooka ese ¿Dónde está? Joder, pues no tengo ni idea de dónde te voy a ir Samuel y Emily Venga, vamos para allá Sí Ah, vale, vale Creo que ya sé por dónde te voy Joder 107 metros, vale No, por aquí no es Pero voy a coger la comida donde me viene Aunque no estoy falto de salud Pero yo que sé Me la como por comérmela A ver Vale Aquí se puede subir Y digo yo que en algún sitio Llevará esto A ver Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Se podrá subir aquí? No Es gilipolle, ¿no? ¿Para qué? ¿Y si salto a la tubería esa? No llevo Joder ¿Y dónde tengo que salir? Espérate Voy a probar otra vez A lo mejor tengo que dar la vuelta aquí O algo Qué va Qué tontería, ¿no? Poner esto Ah, vale Joder Nunca me acuerdo que tengo teletransportador Coño ¿A todo esto dónde está? Guiño, es esto, ¿no? A ver Ahí Guay Guay, ¿ves? Te queda poco maná Mira, maná Es verdad Se llama maná Mantén pulsado LB para hacer Maná Como en el diablo Como en el juego del diablo Diablo 2 y demás Que me ha dicho que hiciera Que recarga la maná Vale Y entonces Pero es que yo por aquí no tengo que ir Vamos a ver Y... no Voy a tener que bajar Otra vez O ir por aquí En una tubería Vamos, maquinón Esto ya tiene mejor pinta, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué suelta viento? Si yo tengo el guiño de teletransportarse Vale A ver Sí, mira Tienen que estar ahí ya Bajando ¿Habrá enemigos aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! Está ahí el bazocón este El que te mete ahí unos pepinazos que no vea Vale Ah, vale Tengo que bajar por ahí Sube, coño Pero rápido Si no te van a... Se te van a cepillar Vamos Hostia, zombies Zombies Estos son zombies seguros Míralo Están echando la raba ahí A ver, lo siento, macho Te voy a matar Así acabo con todo sufrimiento Y con el mío Venga Otro Matón Que bueno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te acerques Mira luego ¿Qué pasa con zombies, tío? Y me echa la puta ¿Será, cabrón? Muere Joputa Eh, pero que yo te pego un espadazo a ti Muere ya Muere ya Muere ya Muere ya Vale, a ver Vamos allí Vámonos Joder, ¿en serio? No se pone a bucear en una zona tan poco profunda Vámonos Claro que sí Venga, vámonos Sí, llevemos a mí Guay, tío Mola, a ver Continúa Así que te encargaste del asunto, ¿no, Corvo? No soy de los que despotrica de sus superiores, pero si alguien se lo merecía, eran esos Pendleton ¿De qué asuntos de mayores? ¿De qué asuntos de mayores, pequeña? Su señoría Perdón No pasa nada No pasa nada Oí muchos asuntos de mayores en el Golden Cat Oh Debería concentrarme en dirigir esta barca Vale, a ver qué pasa ahora Seguramente te va a acabar aquí el capítulo porque a lo mejor empieza otra misión nueva y ya sería mezclar dos capítulos ¿Qué pasa ahora? Podrás ver, Haunpitz Vas a tener ocasión de verlo todo Bien, creo que me gustará esto Me voy con Calista, Corvo Luego nos vemos Venga Motones No dejas de impresionarme Armado con tu acero has cambiado esta ciudad para siempre Y ahora sin los gemelos Nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida Hablaremos pronto Pero ahora Atiende a Lord Pendleton, Corvo Lord Pendleton No, el genio loco Nuevo objetivo Vale Vale A ver Pues nada chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nada, ya sabéis Os dejo mi Facebook en la descripción del vídeo Y nada, hasta el próximo vídeo Chavales Chao